...en mucho tiempo que queríamos quedarnos así certito y decirles... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué rico estar aquí con ustedes! La verdad, si tú quieres estar aquí, es mucho inolvidable, ¿eh? Así es, así es. Y bueno, yo rápidamente les quiero presentar a mi hermano José Luis, ¿verdad? ¡Qué grito! Y ahí un aplauso y un grito para mi hermano Oscar Raúl. Y bueno, pues la verdad que a lo largo del show solamente les vamos a pedir una cosa que es muy fácil y simple. Queremos que imaginen, que simulen que estamos en la sala de la familia Roja. Ustedes son los invitados. Así que vamos a cantarle al amor.